Mala y a la suerte ingrata que le tocó a Jesucita Cuando estaba con su amante se sentía la más bonita No sabía que con la muerte tal bien ya tenía una cita Sería mucha coincidencia que su marido llegara Cuando estaba con Miguel y sus besos le entregaba No sabía que su compadre con su esposa lo engañaba Se oía una fuerte descarga de calibre 32 El esposo el purecido a los dos acribilló Ahí murió su compadre y Jesucita su amor El marido se fue lejos del rancho se desterró Porque mató a Jesucita y a su compadre el traidor Todos sabíamos lo mismo por defender el honor Vuela gorrión a otras tierras y cuenta lo que pasó En un ranchito en Jalisco que se llama la Asunción Por si hay amores prohibidos pa' que lo piensen mejor Cuenta la gente del rancho que vive noches de horror Se oye un llanto femenino y otro el de un varón Dos almas que andan penando buscando el perdón de Dios